Bueno, ejercicio 1.15 te pide hallar una base y determinar la dimensión de cada uno de los siguientes subespacios Bueno, me dicen que hay un subespacio que pertenece a los polinomios de R2 de X tal que se cumple esta ecuación Bien, entonces uno lo que primero podría llegar a plantear es decir, bueno, que implica que un P pertenezca a R2 de X Cuestión, ¿P pertenece a R2 de X tal que P de X se escribe como, por ejemplo, y acá escribimos uno genérico, ¿no? AX cuadrado más BX más C, por ejemplo Porque si es R2 de X, bueno, me quiere decir que el polinomio va a tener como máximo R2 o es de R2 Genial Ahora, ¿qué es lo que me dice la ecuación? Me dice que P en 1 vale 0 Bueno, vamos a hacer P en 1 ¿Qué obtengo cuando hago P en 1? Bueno, me queda A por 1, me queda A más B más C Y me dice que P en 1 es igual a 0, así que todo esto es igual a 0 Cuestión, me queda este sistema de acá Que A más B más C es igual a 0 ¿De acá qué es lo que puedo decir? Bueno, que A es igual a menos B menos C, por ejemplo Listo, llegué a esta conclusión, que A es igual a menos B menos C Vuelvo a mi hipótesis Yo estaba buscando un polinomio que pertenece a R2 de X y se escribe de esta forma Bueno, entonces yo digo, bueno, P de X es igual a A A es igual a menos B menos C, así que yo voy a poner acá menos B menos C Por X cuadrado más BX más C Ahora, todo este polinomio depende de B y de C De B y de C no tenemos restricciones, no tenemos información de nada, así que Es un parámetro libre O bueno, son dos parámetros libres, B y C Uno lo que suele hacer acá es decir, bueno, ahora lo que puedo hacer es Agrupar todo lo que tenga B con todo lo que tenga C Bueno, agrupamos acá, por ejemplo, todo lo que tenga B Esto me queda menos X cuadrado más X Más Y acá agrupo todo lo que tenga C Menos X cuadrado más 1 Bien Listo Y esto es para todo B y C perteneciente a los reales Para todo B y C perteneciente a los reales Para todo B y C perteneciente a los reales Entonces uno dice, bueno, me daban la ecuación Ahora estoy pasando a generadores Bueno, S está generado por Y acá voy a poner lo que obtuve acá Menos X cuadrado más X Menos X cuadrado más 1 Y sé que las cuentas están bien, ¿por qué? Porque si yo agarro y pongo A ver, aunque me estoy dando cuenta de B Yo sé que este no es múltiplo de este Genial No, está perfecto Sí, no, me asusté ¿Cómo uno se da cuenta de si están bien o no las cuentas? Bueno, ¿se acuerdan, por ejemplo, que te dan un S Y te decían, por ejemplo S es igual a un X perteneciente a R3 Tal que X más X1 más X2 más X3 es igual a 0, por ejemplo Esto ya sabemos que es Es un plano que pasa por el origen Y supongamos que yo tengo una de las componentes de los generadores Yo te digo que S está generado Y yo te aseguro que un vector Va a ser el 1, 0, menos 1 Y acá no me interesa Acá es un genérico B2 Por ejemplo Y yo vengo y digo Bueno, ¿cómo estoy tan seguro de que por lo menos este vector que estoy proponiendo Es parte de los que generan ese plano? Y bueno Si este vector yo lo agarro Lo pongo en la ecuación del plano Tiene que cumplir la ecuación, ¿no? Si yo pongo acá el 1, 0, menos 1 Efectivamente esto me da 0 Bueno, teóricamente esa misma lógica la podríamos aplicar acá Al decir, bueno ¿Qué tiene que pasar con esto? Si lo pienso como un vector Y bueno, eso tiene que cumplir las ecuaciones de esto Bueno, veamos ¿Cuánto da esto? Si lo pienso como una P P en 1 Me quedaría menos 1 al cuadrado más 1 Efectivamente esto da 0 Después Acá va a pasar lo mismo, ¿no? Menos 1 más 1 Te va a dar 0 Así que listo, genial Y estos son el I Porque yo sé que este no se escribe como un múltiplo de este No existe un escalar Tal que este sea múltiplo de este No hay forma Así que listo, genial ¿Puedo decir algo más? Hay una base Y determina la dimensión de cada uno de los siguientes subespacios Ah, bueno, genial Bueno, listo Definición de base Ya yo sé que esto genera el subespacio Y como es el I Listo Es una base Después recordemos el concepto de dimensión O bueno Algo bastante sencillo O en crío yo Te puedo decir que la dimensión De S Es igual a la cantidad de componentes que tenga su base Entonces Si la base tiene dos componentes Entonces yo voy a decir que la base Es de dimensión La base de S es de dimensión 2 Pude saber de antemano Si la dimensión de S Era igual a 2 Y bueno Pongámonos a pensar un poco ¿Se acuerdan que? Me dicen que P en 1 es 0 Y que P en 1 Es equivalente a decir que A más B más C es igual a 0 A más B más C es igual a 0 Bueno Si yo me pongo a contar la cantidad de incógnitas que tengo Y le resto la cantidad de ecuaciones Obtengo lo que son la cantidad de los parámetros libres ¿Quiénes son mis parámetros libres en este caso? B y C Y como tengo dos parámetros libres Yo puedo asegurar que la dimensión de S Es igual a 2 Y esto por ahí No se lo aprenden ahorita Pero sería muy importante que se lo aprendan más adelante Porque va a servir un montón Sobre todo para casos en los que te pidan Suma e intersección de subespacios Dado por polinomios Bien, acá lo mismo Solo que P ahora pertenece a R3 de X Bueno, P pertenece a R3 de X Tal que P en X Es igual a AX al cubo Más BX al cuadrado Más CX más D Por ejemplo Bueno, vamos a crearnos un sistema Un sistema de ecuaciones ¿Qué es P en 1? Bueno, P en 1 es A más B Más C más D ¿Qué es P en 2? P en 2 Es Bueno, reemplazar esto Te va a quedar 2 por 2, 4 2 por 4, 8 8, 8 A Más 4 B Más 2 C Más D Y recordemos Esto tiene que ser igual a 0 Y esto tiene que ser igual a 0 Cuestión que te termina quedando Este sistema de acá ¿No? Y bueno Los sistemas Podemos hacerlos a mano O Aplicando nuestra Querida herramienta Gauss 1, 1, 1, 1 8, 4, 2, 1 Y acá Resolvemos Bueno No ¿Qué hice? Genial Ponemos acá Pegamos Pegamos Este es mi pebote Así que yo lo que voy a hacer Es decir, bueno 1, 1, 1, 1 Y voy a hacer, bueno Fila 2 Menos Fila 1 Pongo esto en fila 2 Y la fila 1 La voy a multiplicar por 8 Cuestión Me termina quedando 8 menos 8 0 A ver Un minuto 4 menos 8 Por 1 Te va a quedar Menos 4 Después 2 menos 8 Por 1 Te va a quedar Menos 6 Y 1 menos 8 Por 1 Te va a quedar Menos 7 Y bueno Recordemos ¿Qué es este sistema? Bueno Esto viene de A más B Más C Más D Y esto es Menos 4B Menos 6C Menos 7D Y esto es Y esto es igual a 0 Y esto es igual a 0 Bien Ahora como el sistema Ya está triangulado Yo puedo aplicar La misma lógica De decir, bueno ¿Cuántas ecuaciones? ¿Cuántas incógnitas tengo? Tengo 4 incógnitas ¿Cuántas? ¿Cuántas ecuaciones tengo? Tengo 2 ecuaciones Lo resto Y acá me queda Que voy a tener 2 parámetros libres Así que yo sé De antemano Que La dimensión De S Va a ser también De 2 ¿Ok? Otro truco Para pensar eso Aunque no me gusta Generalizar, ¿no? Pero Pensemos en la dimensión De R3 de X La dimensión De R3 de X Es 3 más 1 O sea, 4 La cantidad De ecuaciones En este caso Tengo una ecuación Dos ecuaciones Y si lo resto Vuelvo a obtener La dimensión De S ¿Bien? No me gusta Generalizar Porque no sé Si en algún caso No se cumpla esto Pero Te diría que sí Si no Más seguro Es hacerlo Con este Con este procedimiento Y bueno A partir de acá Ahí sí Asegurarnos De que Efectivamente Voy a tener Dos parámetros libres Y que la Y que la dimensión De S Va a ser 2 Pero Creería que esto Funciona siempre ¿Ok? Y cualquier cosa Si se encuentran En un caso Que no se cumpla esto Me gustaría saberlo Así que lo pueden dejar En los comentarios Y yo le echo un ojo A ver Que onda Bueno Llegados a este punto ¿Qué me he tocado hacer? Ah sí Recuerda Estamos resolviendo esto Ah bueno Acá lo que voy a hacer Es despejar Alguna letra Yo voy a despejar Por ejemplo D De acá tengo que Menos 4B Menos 6C Menos 7D Es igual a 0 Menos 7D Es igual a 4B Más 6C D Es igual a 4 sobre 7 Por B Menos 6 sobre 7 Por C Ahora vuelvo A la primera ecuación Que dice que A más B Más C Más D Es igual a 0 O sea Acá me va a quedar Ya que voy a copiar esto Un segundo Copiamos A más B Más C Más Acá reemplazo Por los valores de D Que son Estos de acá Esto es un menos Ahí está Casi Igual a 0 Bien Cuestión Me va a terminar quedando A Después 1 Menos 4 sobre 7 Te va a terminar quedando 3 sobre 7 Más 3 sobre 7 B Y después 1 Menos 6 Sobre 7 Te va a tener que Termina quedando Más 1 Sobre 7C Igual a 0 Y ahora Para que todo no tenga sentido Voy a hacer que esto dependa De B y de C Así que voy a despejar La letra A Voy a decir que esto es Menos 3 sobre 7 Por B Menos 1 sobre 7 Por C Bien Ahora si Volvemos a mi hipótesis Que estaba buscando Estaba buscando Un P Perteneciente a R3 de X Tal que Mi P se escriba De esta forma Bueno ¿Qué obtuvimos? Bueno Obtuvimos que A depende de B y de C Específicamente es Menos 3 sobre 7B Menos 1 sobre 7C Por X al cubo Más Después obtuvimos que B y C son parámetros libres Así que B no se cambia Y C tampoco Y después obtuvimos que D depende también de B y de C O sea que es Menos 4 sobre 7 Por B Menos 6 sobre 7 Por C Bien Y esto es Para todo B y C Perteneciendo a los reales Segundo Así que acá Lo que puedo hacer es Bueno Distribuyo Me va a quedar Menos 3 sobre 7B X al cubo Menos 1 sobre 7C X al cubo Más BX al cuadrado Más CX Acá Sí Acá es Menos 4 sobre 7B Menos Menos 6 sobre 7C Esto es para todo B y C Perteneciente a los reales Bueno Cuestión Acá vuelvo a hacer lo mismo Que en el punto A Vuelvo a agrupar Cosas que tienen B Y cosas que tienen C Acá voy a agrupar Todos los B Van a quedar Menos 3 sobre 7 Por X al cubo Más X al cuadrado Menos 4 sobre 7 Más Y acá agrupo todo lo que tenga C Sería Menos 1 sobre 7 X al cubo Más X Menos 6 sobre 7C Perdón Menos 6 sobre 7 Para todo B y C Perteneciente a los reales Bueno En definitiva S Está generado Por Y para deshacerme De esas fracciones Voy a agarrar Y voy a multiplicar Todo esto por 7 La cuestión Me va a terminar quedando Menos 3X al cubo Más 7X al cuadrado Menos 4 Y acá ¿Qué me termina quedando? Y acá me termina quedando Menos 1 Menos X Al cubo Más 7X Menos 6 ¿No? Y bueno ¿Qué tendría que pasar acá? Bueno Tendría que Para saber si hicimos las cuentas bien Que pocas veces sucede Tiene que dar que P en 1 es igual a 0 P en 1 ¿Es igual a 0? Después P en 2 ¿Es igual a 0? Me pide esas dos cosas Bueno Veamos Si yo hago Menos 3 Por 1 Elevado a la 3 Más 7 Por 1 Elevado a la 2 Menos 4 Me termina quedando 0 Y después Menos 3 Por 2 Elevado al cubo Más 7 Por 2 Elevado al cuadrado Menos 4 Efectivamente Me da 0 Y volvería a hacerlo Y tendría que hacer lo mismo con esto Solo que por una cuestión de tiempo Eso se lo dejo a ustedes Y si me equivoco Bueno Pues disculpas Copiamos Y creo que se viene Creo el más largo Me parece ¿No? Recordamos ¿Y saben qué? Me parece que el punto D Se lo voy a dejar a ustedes Porque Bueno Ok Acá siempre partimos con la misma lógica Decimos Bueno P pertenece a R3 de X Tal que Mi P de X Se escribe como Una X al cubo Más BX Cuadrado Más X Más D Y ahora ¿Qué podríamos hacer? Bueno Acá vemos una derivada segunda Vemos una derivada tercera Una derivada primera Segunda Tercera A mí lo que se me ocurre acá es Vamos a derivar esto Vamos a derivar esto Y veamos ¿Qué pasa? P' en X ¿A qué es igual? Y bueno Esto es igual a 3 3A X a la 2 Más 2BX Más C Vamos a derivarla por segunda vez Me va a quedar 6AX Más 2B Vamos a derivarla Por una última vez ¿No? Porque me pide una derivada tercera Acá me pide una derivada tercera Así que La derivo tres veces Cuestión Me termina quedando 6A Esto se va a 0 6A Bueno Y ahora ¿Qué necesito? Bueno Necesito valor P en 0 P' en 0 P tercera en 0 Y P primera en 0 Bueno Vamos a ver ¿Qué pasa acá? P en 0 P en 0 Me daría A por 0 Más B por 0 Más C por 0 Más D O sea me da D ¿Bien? Después Después Y para no confundirme Voy a poner la D por acá Después Eh O no Vamos a dejarlo así Dejé Después P' en x Perdón P' en 0 P' en 0 P' en 0 Me termina quedando C Después P' en 0 P' en 0 Me termina quedando 2B Y después P' me termina quedando 6A Bueno Si todo salió bien Uno lo que tiene que hacer es decir Que es lo que me están Que es lo que me están preguntando en el ejercicio Que ecuaciones me están dando Y bueno me están dando La primera ecuación Voy a copiar esto Me están diciendo Bueno Aquellos polinomios Que pertenecen a ese Cumplen estas dos Estas dos Estas dos ecuaciones Simultáneamente La primera es que 18P Se igual a Perdón Voy a hacer esto Se igual a esto Y al mismo tiempo Me están diciendo Que cumplen Con Esta de acá ¿Bien? Bueno Entonces analicemos ¿Qué implica hacer 18 por P' 0? Bueno 18 por P' 0 Es lo mismo que hacer 18B Después 3 por P' en 0 P' en 0 Es 2B Así que esto sería 2B Más 2 Por 6A Cuestión Me termina quedando 18D Igual a 6B Más 12A Y acá Podría pasar todo Dividiendo Dividiendo Restando Al otro lado Termina quedando Menos 6B Menos 12A Igual a 0 Y a su vez También tiene que cumplir Esta ecuación Y digo Bueno 6 por P' en 0 ¿Cuánto da P' en 0 Y C? P' en 0 Me termina quedando 6 por 2B Menos P' en 0 Me termina quedando 6A ¿Cuestión? A verlo Acá lo tengo en orden No Ahorita lo voy a ordenar Me termina quedando 6C Igual a Igual a 12B Menos 6A Voy a pasar al otro lado Restando Y voy a hacerlo Esta vez en orden Lo voy a hacer Menos 6A Acá Más 12B Menos 12B Más 6C Igual a 0 Y acá lo mismo Voy a poner esto en orden Sería Menos 12C Digo Menos 12A Menos 6B Más 18B Igual a 0 Bien Esto Lo voy a eliminar Teóricamente copié lo mismo Pero lo cambié Lo cambié Nada más Y acá voy a dejar también El espacio Voy a respetar esos espacios Porque me interesan Esto Para Para Acá Porque vale 0 Cuestión Tengo que respetar Estos espacios Para cuando comience a escribir Mi sistema de ecuaciones Que mi sistema de ecuaciones Es Todo esto Y después Todo esto Bien Y esto es lo que decía De los espacios ¿Importante? No Depende de cada Menos 12 Perdón Esto es menos 12 Menos 6 Esto es 0 Esto es 18 Después esto es menos 6 Esto es menos 12 6 Y 0 Bien Bien Voy a ver si Tengo Todo relativamente bien Tanto la idea es que no Tampoco es que nos quede Perfecto así Pero bueno Quiero saber si Si estoy relativamente bien 2B 6A Menos 12A Menos 6B Más 18D 6C 2B 6A 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 Y acá 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 pasé al otro lado Sumando Digo restando Esto es 6A Menos 12B Más 6C Igual a 0 Entonces acá Va un 6A Acá va un 6 Bien No creo haberme equivocado antes Pero bueno Bueno Cuestión Voy a hacer Fila 2 Más fila 1 Y voy a poner el resultado en fila 2 Fila 2 tiene un 6 Puedo multiplicarlo por 2 Y ya no tengo que hacer Ninguna multiplicación cruzada Me va a quedar 0 18 Después 2 por 6 12 Menos 12 Te va a quedar 0 Después Sería 2 por menos 12 Más Menos 6 Menos 30 Qué lindo número Después 2 por 6 Más 0 12 Después 2 por 0 Más 18 Bien Según Esto es lo mismo que hacer Menos 12 Menos 6B Más 18D Igual a 0 Después Menos 30B Más 12C Más 18D Igual a 0 Bien Y acá volvemos a hacer la misma La misma lógica de 4 incógnitas 2 ecuaciones 2 parámetros libres Ok Entonces Cuestión Me termina quedando Me termina quedando que Voy a despejar de acá D Así que Me va a quedar que 18D Es igual a 30B Menos 12C O sea que D es igual a 30 sobre 18 Que 30 entre 18 Me va a quedar 5 tercios de B Menos Y 12 entre 18 Me va a terminar quedando 2 tercios Después Me queda que Menos 12A Menos 6B Más 18 En lugar de poner D Voy a poner esto 5 tercios D Menos 12 tercios De C Es igual a 0 Bien Cuestión Te va a quedar 18 por 5 tercios Te termina quedando 30 Y 18 Por menos 2 tercios Te termina quedando Menos 12 Bueno Menos 6 30 Te termina quedando 24 Y Vamos a hacer que dependa D y de C Después acá te va a quedar Terminando 24 Entre 12 Te va a terminar quedando 2B Y después 12 entre menos 12 Te va a terminar quedando Menos C Bueno Volvemos a la hipótesis Que teníamos Buscamos un P P perteneciente a R3 de X Tal que se cumpla esto Bueno Genial Volvemos Y decimos P de X Es igual a A depende de B Y de C 2B menos C Por X al cubo Más BX cuadrado Más CX Más Y acá D 5 tercios de B Menos 2 tercios de C Y bueno Acá podríamos comenzar a Agrupar todo lo que tenga B Y todo lo que tenga C Bien Si agrupo todo lo que tenga B Distribuyendo Acá me hubiera quedado 2X al cubo Más X al cuadrado Más 5 tercios Más Y acá agrupo todo lo que tenga C Me termina quedando Menos X al cubo Más X Menos 2 tercios ¿No? Esto para todo B y C Perteneciente a los reales Para todo B y C Perteneciente a los reales Bueno Cuestión que me termina quedando Que es esta generado Por Y para deshacerme de las fracciones Podría multiplicar esto por Por 3 Y esto por 3 Así que me termina quedando 6X al cubo 3X al cuadrado Más 5 Y acá Menos 3X al cubo Más 3X Menos 2 Bien Y eso sería todo Si no me equivoqué en las cuentas Y si no Tendría que corroborar A ver si cumple Con Con las ecuaciones A ver si hay alguna forma De corroborarlo Bueno Podríamos probar con 1 Por lo menos A ver Tengo la relación acá Recemos Para que Para que cumpla esto Imagínate 18 por P en 0 P en 0 Vale Si tomas en cuenta Nada más Esta componente de acá Sería 5 18 por 5 Igual a Después P' 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 No puedo resacar Las relaciones Desde acá Medio complicado Voy a hacerlo a mano Un momento Esto sería 18X Al cuadrado Más 6X Y después La derivada segunda Y de H Por 2 36X Más 6 Y la tercera Sería 36 Está en la primera Está en la segunda Está en la tercera Bueno Veamos P' O sea acá Esto evaluado en 0 Te da 6 3 por 6 Más 2 por P' Prima en 0 Es decir 36 Nada 18 por 5 Te da 90 Y 3 por 6 Más 2 Por 36 Ah Te da 90 Genial Por lo menos Una buena noticia Entonces La primera Componente Cumple la ecuación Bueno La primera ecuación Faltaría ver La segunda Y lo mismo Habría que hacer No Para Necesito esto 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 lo necesito Un segundo Ahí está Veamos Ok 6 por P' En 0 P La derivada primera Es esta Evaluada en 0 Te da 0 6 por 0 Bueno ya sabemos Que esto da 0 Después 6 por P' O sea la segunda Evaluada en 0 Te da 6 6 por 6 Menos Y esta 36 Efectivamente La 0 Genial Cumple La primera Componente Cumple ambas Ecuaciones La segunda Menos 3x cuadrado Digo Menos 3x Esto va a ser Menos 9x A la 2 Más 3 Esta es la primera La segunda Menos 18x Eso nada más La tercera Sería Sería Menos 18 Bien Entonces veamos 18 por P en 0 P en 0 Vale Menos 2 3 por La derivada segunda O sea Evaluada en 0 O sea 3 por 0 Más 2 por Menos 18 Entonces Esto da 0 Y te queda lo mismo De ambos lados Cumple la primera Ecuación Veamos la segunda Sería 6 por P' En 0 P' En 0 Te termina Quedando 3 6 por P' O sea La segunda Sería 6 por 0 Y después Menos 18 Menos Menos 18 Termina Quedando Más 18 De ambos lados Así que listo Ambas componentes Cumplen ambas ecuaciones ¿Está bien? Y ya para terminar Estas van a ustedes Y yo la La subo ¿Cómo es? La subo el drive Así que cualquier cosa Van a tener La respuesta De este ejercicio ¿Sí? Así que bueno Eso sería todo Y cualquier cosa Consulten al drive O me Dejan Un comentario Así que nada Eso No Quedando